Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar a como conseguir Robux gratis de manera sencilla y bastante fácil Y pues bueno para los que no conocían este método es por Microsoft Rewards que literalmente Microsoft te empieza a dar premios Dependiendo si haces encuestas o algún tipo de cosa que te piden hacer Y acá como pueden ver tengo demasiadas tareas, o sea tengo muchos puntos por conseguir Y pues bueno de por si es eso y si quieren pues para conseguir la tarjeta como pueden ver acá dice Robux y Gitarco de por 100 Robux obviamente Vale 1500 puntos, vamos a ir haciendo quiz y van a ver como va a ir aumentando los puntos Listo chicos como pudieron ver acumule casi 457 puntos que la verdad sinceramente es bastante Y pues bueno si se preguntan si quiero más tareas, que como le puedo hacer Y pues bueno en la descripción les voy a dejar esta VPN que por si no es tan difícil de instalar simplemente la instalan Y pues bueno una vez estando acá en la página lo que vamos a hacer es darle a añadir a Chrome, añadir extensión Y simplemente le vamos a dar acá la figurita de acá de extensiones, le vamos a dar clic en Touch VPN y le van a dar a Connect Y una vez hecho esto van a escoger un mejor lugar que dice acá donde dice Best Choice Y van a ponerle digamos que yo en mi caso yo puse Estados Unidos así que ponen United States Y una vez puesto ya tendrán la VPN en Estados Unidos Acá me aparecen ahora como pueden ver me aparecen en doble, o sea literalmente me aparecen muchos más puntos Para poder ganar y pues bueno realmente la idea sería llegar a 1500 Yo espero que les haya gustado el video y pues nos da Nos vemos hasta la próxima y espero que de verdad les sirva para las personas que aún no tienen Robux ¡Suscríbete al canal!